Hay una canción que no la hayan tocado todos los sonidos, todos la han tocado, suéltala Pero esta canción no puede ser una simple canción, si no es con el apoyo de todos De los que bailan, pero también de los que no bailan Quiero escucharnos con sentimiento cantar, que se oiga perronamente ¡Que lo graben las cámaras! ¡Azapan al Betito! ¡Toda la gente de la colonia argentina! ¡Lago Superior! ¡Lago Sur! ¡Vives contando en cada esquina! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Que yo te amo en todo momento! ¡Oye! ¡Y la verdad es que yo te amo en todo momento! ¡Azapan Armando Junior! ¡Los Morelianos! ¡Los Morelianos! ¡Que yo fui suerte! ¡Para Chavito Cungor! ¡Mario Los Alzanios! ¡Y Zapalapa! ¡La Cuarta Calle de Panadeos! ¡La banda de Tacuba! ¡Y la verdad es que yo te amo en todo momento! Que son blancas las azucenas Y miles cosas yo te he dado Pero no me importa Ya no te quiero, ya no te quiero Y la portaleza Cóndor Y los hermanos Manzanero Colonia Valle Gómez Pero no me importa Si andas diciendo Que yo te quiero Si de verdad fuiste mi recuerdo Andas diciendo en cada esquina Pero es que yo no siento nada Nadita de nada Nadita de nada No vale la pena No vale la pena Amor desechable De mentira llena Sonido Estéreo Rating 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 Suéltala Suéltala Estás bailando con sonido Y la banda Tres puntos de Toluca Toda la banda de Toluquita la Bella Interactivos y machiadas Los Gatos del Lago del Fondo El proyecto llamado No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena Oye 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 Rating Rodas Y sonido Y sonido Ahí va Para Carlitos Ortega Sonido frenético Ahí va Ay, ay, ay Alza para el orejón Para frijol Para Irving Para Víctor Para Brian La banda de los doctores Ahí va No vale la pena Y no vales la pena Yo fui solo un pasatiempo Por ti ya nada siento, mamita No vale la pena No vale la pena Amor desechable, mamá De mentiras tierras No vale la pena No vale la pena No vale la pena Ahora tengo un nuevo amor Y no es una cualquiera Alza para Lomito de Culhuacán y su familia De mentiras llena De mentiras llena No vale la pena No vale la pena No vale la pena Yo fui solo un pasatiempo Yo fui solo un pasatiempo Para famosísimo Nuestro boy Así se ve el cosmos Así se ve el robo Amor desechable, mamá De mentiras tierras No vale la pena No vale la pena No vale la pena Ahora tengo un nuevo amor Y no es una cualquiera No vale la pena No vale la pena No vale la pena Amor desechable De mentiras llenas Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no No vales la pena Ay, no Alza para famosos Pimpón y Sandy Ay, no 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 Ay, no